En el marco de su aniversario número 37, el Centro de Investigación en Nutrición Animal de la UCR, SINA, abrió las puertas de sus laboratorios a niños y niñas de diferentes centros educativos públicos y privados, con el objetivo de compartir con ellos la labor que realiza. Alrededor de 150 niños aprendieron sobre la inocuidad de los alimentos para animales. Los anfitriones fueron los mismos investigadores y funcionarios del SINA. Bueno, fue una oportunidad para acercarnos a los niños que tuvieran su primer encuentro con la ciencia y en realidad les hablamos un poquito de eso, cuáles microorganismos podrían encontrar en los alimentos, el tipo de microorganismos, el tipo de cuidados que deberían tener con esos alimentos para que los alimenten de forma segura. Para mí esto es nuevo porque yo estudié aquí por hace mucho tiempo y no conocíamos esta área, digamos. Me parece importante que los chicos conozcan también porque ellos, experiencias nuevas, que vean y que se les abra el mundo. De forma lúdica, los niños visitaron los laboratorios de microbiología, química, bromatología de forrajes. Y es que desde 1983 el SINA cumple un rol fundamental en nuestro país, pues es el ente que se dedica al control de calidad de los alimentos de consumo animal. Además de realizar investigaciones, nosotros también somos el Laboratorio Oficial de Alimentos para Animales de Costa Rica. Existe un convenio entre la Universidad de Costa Rica y el Ministerio de Agricultura y Ganadería basado en una ley que declara al SINA como laboratorio oficial. Con los análisis que nosotros hacemos, nosotros garantizamos que los alimentos cumplan con lo que está establecido en las etiquetas que vienen en las bolsas de los alimentos, en proteínas, en grasas, en minerales y en la parte de microbiología, ellos se aseguran de revisar que no vengan con ningún contaminante. La directora comentó que en un futuro la idea es abrir también las puertas del SINA a niños y niñas de otros niveles de primaria y a jóvenes de secundaria.